2 de la derecha, 3 de la izquierda, 1 de la derecha, 1 de la izquierda, 47, un punto de infracción, al menos 5 de la derecha, 46 puntos de la cara. Bien, el registro hablado sobre el público de los presidentes, que ahora viene en el torno de Miguel Peña, montando el trabajo a Presidente, y el propio Italiano, que hay un equipo, para más, este, el plan, el hombre, pero ya está. Con una rienda, es muy fecha, como hemos estado, aquí en este campeonato, en el año 2011, y aquí nació el Caminato Viejo. El Caminato Viejo, la calidad, está manifestando, señaló la provincia de México, y en este jardero de Fugilipi, hemos visto a los campeonatos, y desde luego, el reconocimiento para todos los chavos, con esa calidad, que está manifestando. El Caminato Viejo, el Caminato Viejo, el Caminato Viejo, y ahora, bueno amigos, viene, este gran valor, Miguel Peña, vean la velocidad, mucha velocidad, potencia, y ahí está, esto es, el último, el último, el último, el último, y se imposija la tierra y las Ochelbedrán, más bien, estamos vivos. Hubo un caballero de David, sí amigos, aquí veremos esto que es, la relación ambiciosa, metódica, y sistemática, para considerar todos los extiendos lados, en las edades que vemos a este gran, gran ganador que él me pega sabemos que la información también que nos cumplimos precisamente por este gran condenador del campeonato millonario porque se le da opción a caballos jóvenes cuatro marcas cuatro, tres, tres, cuatro caballos jóvenes donde había una desventaja tan mezcla los caballos se relacionan con los caballos ya más maduros así de que se les dio oportunidad pero no vamos a ver en esos lados iniciando por la derecha por el lado derecho vean que velocidad amigos bien sentado bien posicionado en la cabeza en que ritmo que velocidad y este público sabe que hacer cuando se ve esto eso dame más güey ahora para lado izquierdo vean nada más bien sentado en la parte izquierda se tirando su cuello y su cabeza posición natural vean nada más que bonito está rogando solamente en sus lados este un par de de nuevo Miguel Miguel grande que pasó en el caballero con el chato como es grande es que la peorada desde luego lo cumplí vean nada más que manera de levantar sus manos ahí para poder está esperando nada más abajar amigo vean que manera que manera de levantar esos medios volgados medios sigilos y ahora sejando se va y sejando así hasta repasar la línea de los 50 metros este chato y el ref montando abajar presidio